Los problemas empezaron hace como unos 10 o 12 años, que llegó la familia Michoacán aquí. Las armas que tenemos, grandes, chiquitas, medianas, como las miren, son porque se las hemos quitado a ellos hoy. Se las hemos encontrado, se las hemos hallado. Estamos nuevamente al aire, agradezco este servicio social de la revisora La Ranchera para comunicar con toda la ciudadanía de Patzinga. Yo soy el padre Gregorio López, invitando a tener calma a que reine el orden y la cordura. Si llega el helicóptero por mí y no ha llegado el gobierno aquí, yo no me subo al helicóptero. Disculpenme que sea así de franco. Todos tenemos relación con ellos, hasta usted padre, con los templarios y con todas. Sí padre, claro que sí, todos teníamos relación porque aquí vivían y somos una sociedad. Todos sus hijos están en el colegio, todos son amigos de todos. Le pido perdón al pueblo de La Juana por no haber podido hacer más por mi amigo Hipólito Mora. Me fueron dejando solo poco a poquito por el interés del dinero. Les ofrecían un arma, les ofrecían dinero y se fueron retirando de mi amigo. Afortunadamente, la gente más pobre y la más lastimada se quedó por mí. Les dije, no me importa aunque me duele si nos matan a toda la familia, pero voy a hacer el movimiento. Nos tenemos que liberar de esta gente. Discúlpame por ser tu padre. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.